Música Hola a todos y bienvenidos al blog Guitar Class Comparte En este video lo que quiero hablar básicamente es acerca de Tinder y de Havum En general, Tinder es una aplicación al igual que Havum En la cual sirve para conocer personas Ambas tienen diferentes formas de uso pero en realidad, digámoslo así que son iguales En el sentido que Tinder uno necesita tener la aplicación y internet en el celular Y a su vez la otra persona que en teoría uno quiere conocer También tiene que tener la aplicación instalada en su celular y el internet Entonces cuando se topan prácticamente lo que sucede es que la aplicación reconoce aquellas dos aplicaciones Y crea, por decir así, la unión Pero no se ve esa unión sino que uno tiene que ir dándole ok o rechazar en función de los gustos personales de la persona Es meramente físico esto, digámoslo así O superficial Ya que si te gusta físicamente la persona la aceptas y si no la rechazas Algo parecido pasa con Havum en el sentido de que Se necesita tener Las dos personas necesitan tener el internet y la aplicación instalada Entonces cuando ambos se topan Ahí eso queda grabado Ese tope queda grabado en una lista De la aplicación Y ahí uno va viendo si le gusta o no le gusta a la persona Pero ahí la ventaja que existe es que uno puede realmente elegir De una forma mucho más Certera lo que uno le gusta También es superficial Pero en realidad eso, digámoslo así, que da lo mismo Ya que uno escoge en función del inconsciente Y no en función de que si le gusta o no le gusta físicamente Y eso es algo difícil de comprender en cierto sentido Pero es real y se puede demostrar Pero yéndonos a la otra temática ¿Cuál es mejor, Tinder o Havum? En realidad Havum dan muchas oportunidades de conocer gente que realmente a uno le gusta Pero Tinder no es tan así Ya que Tinder uno tiene que estar aceptando, rechazando, aceptando, rechazando En función de sus gustos Mientras que Havum tiene la lista Y uno ahí solamente coloca a las personas que le gustan Pero hay un gran problema con Havum Es que cuando uno manda un corazón Se le van restando los corazones Y cuando se van restando los corazones Y uno llega a corazón cero Eso quiere decir que Necesita pagar Para obtener más corazones Y ahí es la gran desventaja Es por eso que Tinder En estos momentos Está liderando Dentro de las mejores aplicaciones Para conocer gente Es Tinder Conozco muchos casos de amigos míos Que han usado esta aplicación Y han conocido personas Y no solamente han conocido personas Sino que han obtenido una relación de ellas Pero de Havum No he escuchado personas que tengan O obtengan algún match En cierto sentido El Havum es realmente Realmente para las personas Que realmente son bellas físicamente Para las otras personas Es mejor Tinder Porque así uno tiene más oportunidades De conocer a una persona por Tinder Que por Havum Porque cuando uno envía un corazón Si un hombre es feo Y le envía un corazón A una mujer que es muy linda Una mujer no va a gastar Esos pocos corazones Por darle un corazón A un hombre feo Lamentablemente es así Pero ese hombre feo Tiene muchas más oportunidades En Tinder Porque ahí todo es gratuito En cierto sentido Por lo tanto Ahí existen Millones de corazones Para regalar Por decir así Así que ahí uno tiene Realmente La ventaja De Tener más oportunidades De conocer a una persona Incluso las personas Que son más bellas También Tienen muchas más probabilidades De conocer a alguien Por Tinder Que por Havum Porque en general Los programas O aplicaciones Para conocer personas En la cual Se paga No es tan No es tan bueno En cierto sentido Generalmente Todas las personas Prefieren algo Gratuito Que en este caso Lo ofrece Tinder Así que eso Hasta que no se haga Gratis Havum No es muy bueno La verdad Que es una pérdida De tiempo Y Tinder Bueno Tiene la desventaja Que uno tiene que Aceptar Rechazar Aceptar Rechazar Para realmente Conocer a alguien Entonces Es mejor usar Tinder Que hay más Oportunidades De conocer Y eso lo he visto Ya que hay muchas personas Que tienen Ya que he escuchado Muchas historias De Tinder Versus Havum Que no he escuchado Con suerte una Y no se si es real Les quiero dejar Una pequeña reflexión Antes de terminar Toda esta temática Y es Principalmente En que Primero Tenemos que hacernos Responsables De hacer realidad Nuestros sueños Ya que si uno Realmente Quiere conocer A la mujer O al hombre De sus sueños Es muy lógico Conocerlos En el sueño Y no conocerlos Cuando uno No está soñando Me refiero A los sueños En Dedicarse A hacer lo que Uno realmente ama Porque la calidad De las personas Que están En ese camino En el camino Donde uno Realmente Está Amando lo que hace La calidad De esas personas Es mayor Por lo tanto Tinder Ofrece Y Hapman Ofrecen Herramientas Para aumentar La probabilidad De conocer Personas Pero Es eso No más La calidad Va a estar En función De Digámoslo así Entre comillas La suerte Que uno pueda Llegar a tener Así que Eso Nos vemos En los siguientes Videos Hasta pronto